Bueno chicos, esto atentos, es para inversores y la verdad, quien tuviera dientes para poder comer esto, donde estoy, en un sitio óptimo, mira, os lo voy a poner, calle Miguel Catalá, Leganés, Madrid, salida de un polígono, mil metros cuadrados y repito, quien tuviera dientes para poder comer esto, para esos, si, Mirlo Bianco. Aquí va a subir el pan, mentalidad, buena, hay parada, cuidado, que es petit comité, fíjate, es un cabronazo, quiere dar más información de la que se puede dar, buena ubicación, directo, es una operación directa, estamos en deuda, volvemos a NPLS, de acuerdo, tranquilos que vamos a tener reos, reos son adjudicaciones, hemos tenido varios éxitos de subastas, podemos dar sesiones de remate, o sea, el que lo quiera directamente, pero aquí vamos un paso, aquí vamos para el dinero, genera dinero, el dinero es lo que más rentabilidad puede dar, hoy por hoy. Sitio bueno, pues fijaros, Madrid Toledo, Parque Sur y Leganés, buena construcción, buen sitio, buena comunicación, y el que tiene pasta va a tener más pasta todavía. Y aquí, es lo que decimos, investor no, y tienes que ir a un investor gold, ok, pero gana mucho dinero, aquí, a diferencia de otros, como yo os he dicho, merece la pena, si, merece la pena. Bienvenidos, informa, hoy tenemos reunión con inversores, y recordar que yo pago mis cafés, eh, yo no voy a comilón a sete, cenar, café desde abajo, siete, siete y media, cierre de día, y el que quiera ganar dinero, yo no genero ruido, toma este producto, te interesa, sí o no, lo tienes, para ti, que no, siguiente, sí o no, lo tienes, que no, y el dinero genera dinero. Es uno de los productos, en donde, a nivel de inversión, merece la pena. Tío, ¿dónde estamos? En un sitio muy bueno. Esto siempre va a funcionar, por su ubicación, por el polígono, por su salida, porque es estratégico, ya lo sabes, queupogaim.es. No os llamáis.